Hoy estamos reunidos en la Escuela Técnica Profesional Nº 1 Aristóbulo Varga Belmonte para desarrollar dos jornadas de capacitación a 23 escuelas que tienen PMI, el Plan de Mejora Institucional. Este programa lo que hace es llevar a la institución la posibilidad de trabajar en equipo con otros docentes de otras disciplinas proyectando tareas interdisciplinarias basadas en problemas o en proyectos. Esto nos tiene que permitir el trabajo al interior de la escuela, modificando tiempos y espacios con docentes con concentración o cargos docentes con un régimen académico que esté de acuerdo a las modificaciones que sufre la escuela. Entonces, todo esto estamos acompañando a las escuelas, a sus directivos y a sus docentes en la preparación de lo que significa un trabajo interdisciplinario con módulos de aprendizajes integrados que es nuevo para nuestra secundaria y desde Nación tenemos hoy el privilegio de que nos acompañen para llevar a cabo esta capacitación. Gracias por ver el video.